Continuamos con nuestra super invitada Fedra López y recordándoles que mañana tenemos la visita del profesor, miembro erecto de la Academia de Lengua, el doctor Don Manel Spunyat de Les Crotons, que va a estar con nosotros, va a estar conduciendo el programa y dicen que va a estar conversando con los superhéroes, no me quiero imaginar lo que sea. Imperdible. Menos mal que no vengo, sí, debe ser imperdible, yo lo veré de mi casa con un solo ojo por si acaso. Fedra, ¿cómo es la malquerida? Bueno, la malquerida es una mujer que de joven tenía muchos sueños y bueno, de repente se encontró casada con hijos, después, como está la situación hoy en día, tú sabes que no alcanza económicamente como para que cada hijo cuando encuentre a su pareja vaya, forme un hogar, compre su apartamento, alquile. Entonces, bueno, como la casa era grande, pues ella queriendo a sus hijos lo fue acobijando, acobijando, entonces se encuentra que ahí vive, eso es una choza maquiritaria, o sea, los hijos, los nietos, el esposo, los suegro, los perros, todo el mundo está ahí. Entonces ella se ha ocupado, se ha ocupado, se ha ocupado y se ha abandonado. Se ha encargado de todos menos de ella. Sí, entonces los hijos han seguido su vida, que es el gimnasio, que es aquí, que es la comida, los nietos, entonces llega un momento que dice, no, mira, no puedo, ¿dónde estoy yo? Y entonces agarra sus cosas y se va de la casa, se va de la casa, decidida a tomar una decisión, a cumplir un plan que ella tiene, y la vida le cruza por el camino a un ex novio de cuando era adolescente. Anda, vaya. Entonces, bueno, pues, fíjate, y yo he estado investigando ahorita, tú sabes que antes del índice... Ese es el punto de partida de la obra, por supuesto. Ese es el punto de partida. Cuando ella decide eso. El índice de mortalidad antes, la edad era aproximadamente 60, 70, ahorita no, ahorita uno está llegando a los 90, hasta los 100, ¿verdad? Y pienso yo, cuando tengamos 80, a lo mejor llegamos a los 150. Y que somos una generación que nunca existió. Que nunca existió. Hay por ahí un video, que por cierto es argentino, de qué pasa con los que vivieron Bustock y Vietnam y tal, hasta ahora, que pasaron casi que de las señales de humo al celular inteligente, entonces nunca había durado tanto el hombre sobre el planeta. Para ver tanto progreso. Somos la primera generación que dura tanto. Y que bueno, porque nos hemos ido acostumbrando, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces ella se encuentra con este personaje. Bueno, se encuentra con él y dice, bueno, si estoy entrando prácticamente por el índice ese que hay de los estudios, ella está en plena adolescencia, entonces nada, dice, le voy a echar ahí, vamos a vivir este sueño, ¿no? Y bueno, ahí es donde arranca la obra que uno tiene que ver, que siempre hay posibilidades de soñar y de comenzar nuevamente. Todos los días que uno se levanta es un día nuevo y estamos naciendo, cada día se vuelve a nacer. Entonces, no importa por lo que uno esté pasando, todos los días hay posibilidades de arrancar de nuevo. Qué bueno, ese es el mensaje que le deja a uno. Es parte del mensaje. Ok. Pero tiene que ver todo lo que le pasa. Claro, claro. Está muy interesante. Pero digo, pero es muy bonito lo que deja porque le diga, porque además vale igual para hombres que para mujeres. Pero es que yo digo que es una obra escrita para las mujeres que ningún hombre puede dejar de ver. Ya. El hombre no entiende nunca a la mujer. No. Yo pienso, pienso que después de escuchar a Esther, porque ella se abre de par en par, abre su corazón, abre su alma. Esther mata. Esther mata. El hombre va a entender un poquito más a las mujeres. ¿Qué tal? Yo que creo que el secreto en esa materia es no tratar de entenderlas. Como dicen por ahí, a las mujeres hay que amarlas, no que entenderlas. Sí. Entonces, el famoso sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Eso es fabuloso. Sí. Pero a veces nos sentimos como si fuéramos locas. A mí me dijo una analista, me dijo, el día que tú descubras lo maravilloso que es para una pareja, lo mucho que gana una pareja, lo mucho que alimenta a una mujer, el que tú la escuches cuando está hablando, que es casi siempre, cuando está hablando, o por lo menos que hagas como que la escuchas, eso es una maravilla. Que hagas como que la escuchas. Bueno, porque es que yo he llegado, de tanto a hacer silencio, he llegado a entender, sí, yo puedo hablar de eso hasta ahora porque no hay nadie viéndolo. De tanto a hacer silencio, yo he llegado a entender que es la conformación de cada uno de los dos sexos. Ellas son comunicadoras. Sí, totalmente. Totalmente comunicadoras. Es decir, yo me imagino que si uno llegara a contar cosas similares, yo me vería diciendo cosas que nunca se me ocurrió contar en mi casa. Como decirte, ay, mi amor, tú sabes que esta mañana ya iba por la avenida, me habían volteado el retrovisor y yo no me había dado cuenta, entonces lo tuve que voltear. Yo eso no lo cuento, pero una mujer sí te cuenta eso. Todo, sí. No es que, cuidado, lo que estoy diciendo es que diga cosas sin importancia, es que lo dice todo, lo que tiene y lo que no tiene importancia. Cállese la boca. Pero no tiene filtro, no tiene filtro. No, no tiene filtro. No todo le pasa y lo dice. No tiene filtro y son peores que un interrogador de la CIA, porque ella sabe en qué momento decirte, ¿no te parece? Y tú dices, ay, ¿por dónde iba esto? Eso es lo difícil. Porque uno se da cuenta cuando estás haciendo que escuchas. O qué harías tú. Bueno, Fedra, nosotros nos hemos dedicado de un tiempo a esta parte aquí en el programa, a hablar de la etapa más importante que va a vivir Venezuela, que sé que la amas profundamente. Sí. En breve. Y es que nosotros vamos a tener que, vamos a necesitar, vamos a deber reencontrarnos y reconciliarnos. Sí. ¿Qué crees tú que se debe hacer, que se puede hacer? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que lo más importante es que todos, todos somos venezolanos. Me incluyo porque me siento venezolana. Ay, que yo hablo del tema y me pego. Ay, chica. A mí me pega mucho porque yo de verdad amo, amo ese país. He tenido la oportunidad en mi vida de viajar mucho, de conocer muchas partes del mundo y nunca me quise quedar en ningún lado. No quise ni siquiera regresar a mi país. Para mí, mi país es y siempre será Venezuela. Yo creo que ustedes tienen algo hermoso. Hermoso. Todos los venezolanos tienen algo hermoso, que es que tienen un corazón grandísimo. Venezuela es un corazón con los brazos abiertos, por eso la cantidad de inmigrantes que han ido para allá, la cantidad de extranjeros que ha acobijado. Yo he sido una. A mí me han abierto los brazos, me han apoyado incondicionalmente. Entonces, yo creo que eso no se pierde. La esencia esa no se pierde, no la van a perder nunca. Entonces, no importa. Yo soy de las que vivo con la maleta detrás de la puerta. Y en el momento que este gobierno caiga, yo agarro mi maleta y me voy para allá, a pesar de que la situación va a ser más difícil que nunca, va a estar mucho más difícil que ahora posiblemente. Pero no importa. Hay que ir a poner el hombro y a levantar el país. Y lo principal es que no nos olvidemos que no importa, no importa la condición política. Eso queda a un lado. Lo más importante es que somos venezolanos. Hay que abrazarse, hay que olvidarse y hay que arrancar de cero a levantar ese país que es el país más rico del mundo. Lo tiene todo. Tiene la gente, tiene las tierras, tiene los mares, tiene petróleo. Tiene todo. Tiene todo. Ha sido un país bendito. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y tiene a Fedora López. Gracias. Gracias en nombre de tu país, Venezuela. A ti. Que te ama siempre. Gracias. Queridos amigos, gracias por habernos permitido acompañarlo durante este rato. Que el Dios es usted, me los pide, acompañe mucho. Volvemos a vernos aquí mañana con nuestro invitado, el profesor Estudiano. E-B-T-B, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 Calle Endoral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. Américacel, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono, 4297 del Northwest, 107 Avenida Endoral. Otero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Chile Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp.